Sí, creo que fue un partido por ahí chato en materia de juego, pero fue muy estratégico en donde se movió una pieza y se tenía que buscar la forma de contrarrestarla. Creo que tanto eso como nosotros creo que hicimos un partido más de ajedrez que de fútbol. Pero creo que los chicos respondieron bastante bien, sobre todo en el primer tiempo con apertura de cancha, teniendo la pelota, donde el rival prácticamente no nos llegó nunca, salvo con centros aislados. Pero por ahí en el segundo tiempo se sintió el desgaste, se sintió el cansancio por ahí y los últimos 10-15 minutos sufrimos mucho con las pelotas paradas. Pero creo que los chicos realmente respondieron muy bien y hay que aplaudirlos y realmente agradecerles porque la entrega fue demasiada, creo que más de lo que cualquier esperaba. Se vio por ahí la primera ronda que no fue del todo buena, me parece que no se vio un buen Villa. Y para qué en estos 180 minutos por ahí una lavada de cabeza seguramente para todos los jugadores, porque la verdad que los dos partidos ante Atlético-Río Tercero, que era el mejor de la ronda clasificatoria, fueron casi perfectos. Sí, nosotros sabemos que no nos tenemos que equivocar. El domingo pasado nos equivocamos, nos costó un gol. Hoy realmente hicimos al nivel estratégico un partido perfecto. Creo que por ahí en materia de definición nos costó, creo que tuvimos la oportunidad y realmente nos está costando mucho tomar la decisión final. Pero bueno, hay que tener confianza y sabíamos que los chicos cuando se ponen estos partidos que por ahí son más de matar o morir y sabes que van a responder porque han tenido, creo que durante muchos años, adversidades y siempre la han sabido afrontar y llevar muy bien. Así que en eso sabíamos que teníamos un grupo y unos chicos que iban a dejar hasta el último. Entonces hay que agradecerles nomás. Se viene Nelson, Miguel, un duelo puramente de lo que es la Liga Regional. Se conocen bastante como para que se dé un lindo cruce. Sí, sí. Por suerte nosotros también lo vamos a recuperar en ICO, va a Starbati. Creo que en ese sentido nosotros por ahí vamos a llegar un poco más completo comparado a los últimos dos partidos que enfrentamos, que por ahí el primer partido fue muy sobre la fecha y el último por ahí preferiríamos cuidar a muchos jugadores que en el tema de la Dua Amarilla. Así que esperemos que de los dos lados entendamos que es un juego y se vea un partido entretenido y realmente lindo de ir y disfrutarlo. O sea, después va a depender más de los chicos que de nosotros. ¡Gracias!